¡Suscríbete al canal! Solo en el 2011 alcanzaron una asistencia de 79 mil espectadores. Es un crecimiento, mira nada más, del 650% desde su primera edición por allá del 2006. Ambulante llega con 12 secciones. Así abarcarán distintos géneros del documental y encontramos algo para todos los gustos. Este año las sedes serán Cinépolis, La Casa de la Nueve, La Cineteca Tijuana, el Teatro Rubén Vizcaíno en la UABC Campus Tijuana y el Centro Estatal de las Artes en Mexicali. La cartelera completa se puede consultar en el www.ambulante.com.mx. A mí me gustaría resaltar algunos de los documentales que estarán presentándose. Primero, La Gente contra George Lucas, un documental que trata de la relación amor-odio entre los fanáticos de la Guerra de las Galaxias y su creador. Esta se presentará el viernes 16 y el martes 20 en Cinépolis, Río. Tampoco se pueden perder. George Harrison, Viviendo en el Mundo Material, cinta que nos narra la vida y el trabajo del Beatle Callado. George Harrison se presentará el 18 y el 20 de marzo en Cinépolis, Río. Reportero es un documental que nos muestra el trabajo de Sergio Aro, periodista del Semana de Roseta. Retrata el esfuerzo de hacer periodismo en esta frontera y se presentará el sábado 17 en la Cineteca Tijuana, el martes 20 en La Casa de la Nueve y el miércoles 21 en el Centro Estatal de las Artes. Llega también el documental nominado al Oscar Pina del director Wynn Wenders, cinta que se presenta en 3D en Cinépolis, Río, el 17 de marzo. Y finalmente, imágenes que estamos viendo en pantalla, es para un documental que se encuentra en la selección Imperdibles y se presenta Sky Down, es un documental sobre la banda irlandesa U2, trata del 20 aniversario de su álbum Actun Baby Disco, más emblemático e importante de su carrera. El director de ese documental es Davis Guggenheim y muestra a esta banda reflexionando sobre este material discográfico, mientras se preparan para un concierto de su gira 360. Esta cinta se presentará en la UABC el martes 20 y el jueves 22 en el Centro Estatal de las Artes. Son algunas de las opciones que nos presenta Ambulante en Cinépolis, el costo será de 35 pesos la entrada, el resto de las sedes es entrada libre. Además, es una buena oportunidad para ver en la pantalla grande documentales, algo que sucede muy poco en nuestra región, Roxana. Así es, y además el documental Alejandro es un género periodístico finalmente, pero que se ha cada vez más insertado dentro del género cinematográfico, cosa que lo hace más interesante, más impactante y sobre todo que resalta mucho el trabajo de los periodistas que se dedican, vaya a realizarlo. Sí, y sabes, me gustan las cifras que mencionaba y de qué manera ha crecido, eso quiere decir que están logrando lo que querían hacer desde hace siete años en Ambulante, que es generar más espectadores en este género cinematográfico, que la verdad es que de repente se tiene un poquito olvidado, ¿no? Así es, qué bueno, porque así esto permite que muchos periodistas incursionen también en el género del documental y que sus trabajos sean dignos de merecer premios nacionales, internacionales. Y por segunda ocasión, que tenemos un documental que tiene que ver con algo de Baja California, este reportero se está presentando hoy en la inauguración y aparte de las fechas que ya les dábamos, en dos de las sedes y hace algunos años estuvo Tijuanaados Anónimos, y es bueno felicitar desde aquí a nuestro compañero, colega Sergio Aro, que bueno, ha demostrado en la práctica periodística ser un profesional y un buen periodista además. Así es, hay la recomendación para este fin de semana. Para toda la semana termina el 22. Gracias Alejandro. Muchas gracias, Rujana. Y vamos al pronóstico del tiempo. Melen Castro está lista. Muy buenas noches, qué gusto.